El agradecimiento a Raquel por el compromiso y que podemos enumerar algunas acciones que por supuesto estamos lejos de poder decir que tenemos un sistema de riego que está funcionando a la perfección, pero bueno, hay que recordar que este año hemos tenido casi 2 kilómetros de revestimiento gracias a pedidos que hemos gestionado y que Raquel ha cursado y que se han concretado, 2 kilómetros de geomembrana en el canal principal, una obra de casi 5 millones de pesos. Después tenemos la obra de hormigón en el inicio del dique, tenemos casi un kilómetro en Colonia Rey y en parcelas ganaderas, una serie de cosas. El año pasado también se hicieron, creo Raquel, más de mil metros de membrana, seguramente continuaremos. Hoy tenemos la llegada de la retroexcavadora. Son acciones, una consecuencia de acciones que el sector productivo necesita ver que se están dando. Por supuesto, si nosotros recordamos hace dos días, hizo una presentación encabezada por el Ministerio de Agricultura, una presentación, un diagnóstico de FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en Viedma, FAO, PROSAP, o sea Ministerio de Agricultura de la Nación, y la provincia de Río Negro, donde ese diagnóstico esgrimía dos cuestiones. Por un lado, la potencialidad de Río Negro, más de 500.000 hectáreas bajo río que se pueden irrigar. Es decir, casi el 45% de la potencialidad del país en materia de nuevas zonas bajo río está acá. Por otro lado, también tenemos todo un sistema histórico que ha sido financiado también por organismos internacionales que está en un plano de, la verdad, en muchas cuestiones obsoleto y con necesidades de financiamiento muy grandes. Se han dimensionado inversiones de casi 250 millones de dólares. Obviamente, todas estas acciones que Raquel encabezó acá son acciones con recursos del Estado provincial, esfuerzos muy grandes, pero que están lejos de poder apuntalar todo el sistema de riego, toda esta infraestructura que hoy necesita más dinero. Decirles que estamos trabajando junto a FAO y a PROSAP para que en los próximos tiempos vengan inversiones más grandes que se necesitan, para que el sistema realmente funcione bien. Hoy yo veo casos donde los productores dicen, no puedo levantar la performance de rendimiento de un maíz a más de 6.000 kilos y eso es porque quizás en el tornado riego está último y con un nivel de agua muy bajo y en los momentos inoportunos le llega el agua. O sea, los cultivos están durante estrés hídrico en varias partes de su estado fisiológico. Entonces, no van a llegar a buenos rendimientos. ¿Qué requiere esto? Inversiones muy grandes para que la infraestructura de riego sea la que el productor necesita. Si queremos tener un rol protagonista como provincia productora de alimentos, que sé que lo vamos a tener, porque la latitud nos pone en un lugar donde sabemos que podemos hacer maíces quizás con mejor rendimiento que la zona núcleo maicera, que tenemos condiciones con mucho potencial. Y como yo decía, potencial es algo que puede ser a futuro. Pero bueno, para que sea y empezar a cambiar un poco la historia, tenemos que gestionar. Y en ese sentido la provincia está trabajando con FAO y esto cierra un poco el concepto de que los fondos, las inversiones grandes van a venir de organismos internacionales como el Banco Mundial o el BID y para eso estamos trabajando y que poco a poco van a ir viendo cómo se van dando la evolución de estas etapas de la llegada de los proyectos de financiamiento.